Amigos de Excel, pues hoy tenemos la fortuna y la suerte de que nos reciba la gobernadora Tere Jiménez Esquivel. ¿Cómo estás, Tere? Hola, Mariluz. Bueno, gobernadora. No, Tere, díganme Tere, la verdad es que me acostumbré a que me digan Tere y pues aquí estamos. Gobernadora, aquí en este espacio donde tienes la responsabilidad de guiar Aguascalientes, de hacer un bien por Aguascalientes, donde toman las decisiones importantes aquí, aquí donde decides, donde tienes la oportunidad de decidir el futuro de los próximos años. Sí, estamos aquí en Palacio de Gobierno, un lugar donde se toman muchas decisiones todos los días y decisiones importantes para nuestro Estado en temas de seguridad, de economía, de turismo. Estamos viendo ahora el tema que viene del aniversario de la ciudad, que le toca a la presidencia municipal, pero sin embargo estamos ahí apoyando en ciertas cosas junto con el tema de calaveras que nos toca a nosotros también y que tenemos que estar coordinados para poder tener un trabajo excepcional y que haya turismo en Aguascalientes y que podamos hacer un desarrollo económico aquí en nuestro Estado. Y bueno, pues atender a toda la población. He estado yendo a los municipios en estos días. Ayer fui a Cocío y a Rincón de Rumus. Estuvimos haciendo también trabajo de supervisión también en algunas obras que hemos estado trabajando de noche porque luego la gente... ¿Se te ve noche en una transmisión? Sí, estamos rehabilitando una gran parte de nuestra ciudad, pero también voy a entrarle a los municipios. Ahorita que estamos ya planeando con los presidentes municipales, ¿qué hace falta para que podamos coordinarnos? Y bueno, pues iniciamos de hecho el primer momento de nuestro gobierno fue la rehabilitación del tercer anillo. Ayer ya me enseñaban fotos que ya han ido avanzando muy rápido. Entonces, pues empezamos en esa rehabilitación muy importante para que la gente pueda transitar durante la mañana, desde las cuatro y media de la mañana que salen a trabajar a las industrias, los niños que luego a las ocho de la mañana, antes de las ocho de la mañana, siete de la mañana salen a las escuelas, que tienen que pasar tercer anillo, que tienen que ver la manera también algunas personas de ir en bicicleta. Vamos a estar trabajando para que el peatón, el ciclista, que se sientan seguros de caminar por el tercer anillo, que haya paradas de camión, que los resguarde en cualquier momento. Y bueno, muchas cosas que hemos estado trabajando y bueno, pues la planeación de las obras, no solamente estas rehabilitaciones de obras, sino también a futuro las conexiones que tenemos que hacer con otros estados de la República para que los productos hechos aquí en Aguascalientes salgan a las exportaciones más rápido. En eso estamos también trabajando en economía y bueno, pues importante estos días también para el desarrollo económico. Sí, ayer hablabas del empleo, recibes un estado con un 3% aproximado, según el INEGI, de la población económicamente activa en desempleo. Sonará, dices 3%, es mínimo, pero para ese jefe de familia que no puede llevar a su casa que comer, es toda una tragedia. Sí, la verdad es que en Aguascalientes, el otro estábamos viendo las estadísticas, vive gente muy bien, pero también hay un grupo de personas que están en un rubro, o estamos en un rubro de lo que es la mayor parte de la gente que vive con calidad de vida, pero necesita una forma de vivir en donde sostenga la vivienda no solamente una persona, sino más personas para esa vivienda. Es una clase media, digamos, que vive bien, pero que cualquier incidente que pueda pasar, como es el tema de salud, que de repente llegó la pandemia y esa persona que sostenía el tema del hogar, pues más de 4 mil niñas, niños y jóvenes dejaron de estudiar en Aguascalientes, porque esa persona que a lo mejor llevaba el sustento para la familia, ya no está o simplemente no puede trabajar porque el COVID les dejó secuelas, pues esa parte, o tuvieron que pagar mucho en algún hospital para poder recuperarse y esa parte de esa clase media, ese grupo de personas que viven con calidad de vida, estas partes de la economía de nuestro Estado, cuando cambian repentinamente, pues sí tenemos que cuidar, es lo que estamos haciendo ya el análisis, para que cuidemos, ahora sí me toca cuidar esa parte de la economía y que la gente viva en paz, viva bien, con calidad, que haya fuentes de empleo. Ayer precisamente veíamos el jueves de bolsa de trabajo, más de mil vacantes. Yo no quiero que una persona nada más lleve el sustento a su hogar, sino que haya gente que desde los 18 años, pues pueda trabajar y estudiar al mismo tiempo, que haya personas con algún tipo de discapacidad o personas con capacidades diferentes que también puedan llevar el sustento a sus familias, adultos mayores que nos dicen yo todavía puedo y tengo ganas de trabajar. Ayer cuando preguntábamos qué empleos había para todas y todos, mayores de 35 años que luego ya dicen que no los aceptan, yo me sentí en ese momento y dije no, pues es que todavía estamos muy nuevos, ¿verdad? Imagínate yo. Pero créeme que hay empleo para personas en todos los sectores, administradores, ingenieros, técnicos, sin experiencia, gente que necesita trabajar y que tiene ganas de seguir trabajando. Ayer se crean los jueves de bolsa de trabajo, ahora a nivel estatal, y eso genera que nuestro Estado, pues no solamente una persona se acostumbra a llevar el sustento, sino más personas al hogar. Y les dices dos cosas, me llamó mucho la atención ayer en tu discurso. Decías, ¿tienen 18 años los muchachitos? Mándenos a trabajar ya, que traigan a la casa. Sí, ya no se vale que haya jóvenes en los hogares, es que eso es lo que tenemos que trabajar muchísimo. No podemos ser una cultura en donde pensemos en qué nos va a dar el gobierno. Tenemos que ser una cultura del esfuerzo, tenemos que ser una cultura que podamos todos los días levantarnos a trabajar, a dignificar nuestra vida, porque al fin y al cabo un trabajo es la dignificación de una vida y de esfuerzo, de motivación, de que todos los días podamos salir adelante. Y ayer precisamente me encontraba mi primer jefe a los 18 años, cuando yo entré en ese momento a trabajar y estudiar. También estudiaba en la Universidad Autónoma. y digo, me pagaban lo suficiente, digamos, no mucho, pero sí me pagaban para la universidad, para los camiones y para comer. Y luego la gente dice, no, pero es que, pero con eso poquito a lo mejor ya estoy ayudando en ese momento a mi mamá a que solventara pues parte de los gastos y aparte aprendí. O sea, que eso es lo más importante, que a veces decimos, no, pues, este, no, porque no, y la experiencia. Aquí también lo importante es la experiencia que se adquiere de los jóvenes. Por eso estamos haciendo ya el modelo dual que nos está pidiendo también la inversión alemana. Los alemanes nos dicen, oigan, queremos encaminarnos a la educación dual porque quiero que se vayan a las empresas, empresas como Bosch, empresas como Mercedes o Compass, que están aquí en Aguascalientes, Continental, o sea, todas estas empresas alemanas y que van a seguir llegando más empresas alemanas que hemos estado trabajando con estos proyectos, pues, nos piden la educación dual y aparte, pues, aprenden otro idioma en donde se pueden desarrollar ante el mundo y eso es lo que queremos de Aguascalientes. Pues, ayer también me tocó ir a la universidad, a la UDNA, este, allá a la de Rincón de Romos y es una gran universidad donde nuestros jóvenes son de los municipios del interior y que tenemos que apostarle a las nuevas generaciones también a que sean mejor que nosotros, que superen las expectativas de que si ahorita nosotros, pues, hay exportación, precisamente ayer también di, este, el empujón para que se fuera el jitomate a Estados Unidos, este, y son personas que dicen vamos a crecer la empresa, apenas estamos iniciando, pero que tienen proyectos de expansión porque están vendiendo ya en el extranjero, ellos aprendieron con la técnica que le está pidiendo la empresa que les está comprando, les dijeron queremos esta técnica, este, de cómo van a sembrar, qué van a hacer, cómo se va a hacer la cosecha y así se está yendo el producto a Estados Unidos y, y están empezando apenas y ya están con el área de crecimiento, este, y que yo quiero, ayer, este, que me acompañó el secretario del campo, yo le decía, ayudemos a que este mismo modelo lo repliquemos de lo poco a lo mucho, que conozcamos cuál es la genética también de la agroindustria para que podamos certificar a todos los que van a proveer ahora a otros países y que sea el joven o sea la persona del campo, tenemos que voltear a ver otros sectores para que, pues, los jóvenes también, pues, se vayan a este sector tan importante de la comida, este, del alimento y del origen que es el campo. Sí, también estuviste anunciando un programa para el campo, Empezala, el pasado sábado. Sí, es un programa en donde iniciamos con los pequeños productores, precisamente este es el tema que, que comentaba, este, ayer, que fui a ver esta gran empresa, que a veces necesitan poco para poder emprender y para poder decir, ya entré a poder tener parte de, de, de este desarrollo en el campo de esta capacitación porque se inicia, pues, con una capacitación para que conozcan cómo van a empezar la cosecha, qué van a hacer, cómo conectarse con otras partes del mundo, este, qué productos necesitan otras partes del mundo y que nosotros podamos el día de mañana ayudarles a que crezcan y que hay empresas que están requiriendo estos pequeños productores que les están pidiendo una, una serie de productos del campo y que luego se los tienen que traer de otros estados o de otros lugares para que puedan proveer y luego mandarlos a otros países desde aquí, desde Aguascalientes y lo que queremos es ya, este, con estos programas de proyectos productivos para productores del campo, este, pues, ayudarles a que salgan adelante y que puedan, pues, crecer. Bueno, me llama la atención, tienes prácticamente dos semanas, dos semanas en el ejercicio del poder de ejecutivo. Todos dicen que llegan a una curva de aprendizaje, todos dicen que llegan, este, pues, a acomodarse prácticamente todos los funcionarios gobernantes. Tú llegas con planes, con programas, con proyectos, con un plan definido y no ha pasado un día sin que no anuncies un nuevo programa. Sí, la verdad es que ya llevamos más de un año planeando, yo fui a otros estados de la república, por ejemplo, esto que te estoy platicando de las exportaciones, me recibieron en el puerto interior, el que fue el alcalde de León, él fue mi compañero y le pedí el apoyo para conocer cuáles son las exportaciones que están llevando de Guanajuato a toda la parte del mundo en tema de agricultura. fui también a este puerto interior, el puerto seco, donde están haciendo las inversiones en la Universidad Politécnica para hacer piezas de aviones que están también exportando, que están vendiendo en el país y que nos ayuda a que nosotros podamos poner aquí un puerto interior, un puerto seco, donde haya industria también preparada de todos los sectores para que podamos exportar, pero también el gobierno les ayuda a los empresarios a ser parte de las exportaciones, a llevarlos de la mano y eso pues lo aprendimos de allá de León, bueno, de Guanajuato, el tema del sector salud sumamente importante en estos días, créanme que ha sido pues todos los días de plática, de trabajo, son cosas que a lo mejor no se ven pero estamos ajustando porque no es sencillo reajustar un sistema de salud que pues bueno, son muchas cosas desde proveer los medicamentos que necesitan el día de hoy un enfermo en un hospital, un hospital o una unidad médica, una persona que está internada, que tenga todo lo que se requiera para que ellos puedan estar pues bien de salud y que podamos sacarlos de los hospitales bien de salud. Y es un poco altísimo cada enfermo. Sí, sí, la verdad es que ahorita tenemos que también irnos al tema de la prevención en las enfermedades como son el tema de los enfermos renales, el tema del cáncer de mama, tenemos que hacer la prevención antes de que caigan a un hospital y que desde la niñez y que desde las escuelas podamos hacer estos programas de prevenir una enfermedad para que luego también a nosotros primero no haya más enfermo, segundo, que nos cueste más barato, pero sobre todo pues la salud que podamos prevenir y bueno, pues el tema aquí es ver que todo el sector salud en el tema de los medicamentos nos va a llevar tiempo porque tampoco es de la noche a la mañana. Sacamos ya, apenas estamos viendo los ajustes para el seguro aguascalientes, que es un seguro popular, un seguro que pues nuestro objetivo es llegar a 120 mil personas que son las personas que les quitan el seguro popular y que son todas las personas comerciantes, tianguistas, los gente del campo, por ejemplo, que cuando lo anuncié no me imaginé que lo necesitaran tanto, tenemos que hacer los equipamientos en las unidades médicas y en eso ya estamos, estamos trabajando todos los días y nos va a llevar un poquito de tiempo, la verdad es que no es un tema que les diga, saben que mañana ya vamos a tener medicinas, porque me han pasado fotos de todo, pero está mal reestructurado un sistema que tenemos que ver cómo ajustarlo, ser ágiles, porque también Chihuahua, por ejemplo, tiene un sistema de salud muy bueno allá con Maru Campos, el tema de seguridad, mandamos capacitar a Yucatán a la gente que es el primer lugar en seguridad pública y donde les entregan también a los policías que vivienda, becas para sus hijos en las mejores universidades, la homologación de salarios, cómo están per cápita el número de elementos tanto estatales como municipales, ellos tienen un esquema como un tema estatal, no es un mando ni coordinado, pero sí es un mando en donde está la policía estatal operando al 100% el Estado y que pues llegan a una coordinación de blindaje también al Estado con la Guardia Nacional, de blindar nada más, pero ellos tienen bien equipadas la policía estatal, es lo que vamos a hacer aquí nosotros, equipar a nuestra policía municipal, que todos los policías en todos los municipios ganen lo mismo, o sea, les vamos a subir el salario a muchos de los que están en otros municipios, después, y bueno, es un presupuesto estatal, o sea, porque ya federal no contamos con ese presupuesto, es un presupuesto estatal que tendremos que hacer pues el gran esfuerzo de llevar este presupuesto a los municipios, posteriormente ver cuántas patrullas, cámaras de seguridad ocupan en cada municipio y blindar cada camino rural para que podamos tener la opción de estar monitoreando todos estos caminos rurales para que la gente esté segura, ya veo más presencia de la Guardia Nacional en las carreteras, ya estoy observando que hay para Jalisco, para Zacatecas, para San Luis Potosí, para Guanajuato, ya hay más, ayer por ejemplo que iba, antier que iba a Cosío y que fui a a Tepesalá y ayer que estuve en Rincón de Romos veía ya un poquito más de presencia en todas las carreteras federales y bueno, eso ayuda, genera que podamos tener una coordinación de cuidar a la gente que esté bien cuidar a los ciudadanos de Aguascalientes que van a otras partes o municipios cercanos aquí a Aguascalientes y que nos puedan ayudar entonces vamos a estar en la capacitación y algo que en estos días hemos tenido pues la capacitación en perspectiva primero de género en perspectiva de la niñez de niñas, niños y adolescentes para que podamos tener una impartición de justicia de hecho ahorita voy a una plática porque los magistrados no vienen aquí yo voy con los magistrados así como yo fui con el fiscal porque sus instalaciones y respetando así como tomé protesta en el Congreso del Estado respetando también la autonomía que tiene el Poder Legislativo pues también ahora voy a la Casa del Poder Judicial como fui también a las oficinas de la Fiscalía del Estado y que aunque estamos mucho en coordinación y aunque estamos ajustando tanto ellos me dicen ¿sabe qué falta esto? la Defensoría necesita trabajar en conjunto con la Fiscalía y que seamos un solo equipo porque realmente Aguascalientes necesita que la impartición de justicia pues sea para todas y para todos y que todos vivamos en paz Especialmente impartición de justicia no impunidad no se puede llevar un Estado viendo el pasado pero de vez en cuando hay que ver al espejo retrovisor en este sentido tú no emprenderás alguna persecución casi alegrada pero si sale algo No, mira yo creo que aquí el tema yo siempre primero siempre camino para adelante yo no tengo pasos para atrás segundo la verdad es que en el tema de lo que es la ley lo que es las observaciones o cualquier tipo de situaciones pues las tenemos que observar sin embargo pues ya hay instancias como el órgano interno de control o la auditoría superior de la federación que se encargan ya de esta etapa y no yo la verdad un tema político o un tema de algún tema de impartición de justicia que no sea este políticamente correcto pues no no lo voy a hacer o sea porque realmente este yo siempre he pensado que a veces son cuestiones más políticas que están buscando el punto y coma para ver cómo pues maltratar a la gente porque realmente porque si sabrás de eso si la verdad es que no soy partícipe de esa dinámica este yo creo que cuando un servidor público un funcionario público tiene el poder no es para para estar este juzgando porque hay instancias correspondientes entonces pues yo trabajaré para adelante hay programas que se hicieron en el pasado gobierno como el campo que cada día que camino y que voy a temas del campo me dicen oiga no vaya a quitar este programa este oiga este aquí nos ayudaron con los tractores nos ayudaron con la semilla temporal y yo creo que todos estos programas los países desarrollados más que un tema personal si queremos salir y ser a futuro poderosos en todo el mundo viendo a los países desarrollados siempre independientemente del partido político independientemente de quien llegue a gobernar las cosas que se hicieron bien tienen que continuar las cosas que a lo mejor no fueron lo mejor posible y si sabemos que podemos hacerlas mejor entonces ahí si hay un cambio pero creo que hay algunas cosas que se hicieron bien programas en desarrollo económico programas en el campo el tema de seguridad pública seguir blindando a nuestro estado entonces yo creo que en estos temas tenemos que dar continuación a ciertos programas concentrar en gobernar y dar resultados y soluciones en el tema político empezaste eres muy joven eres una gobernadora muy joven comenzaste en esto muy a muy temprana edad no terminará me llamó la atención me llamó la atención que en el museo descubre hablabas ya del término de tu administración a tres días de haber tomado tu protesta no termina tu carrera política con la gobernadora yo creo que todos cuando llegamos primero tenemos que poner los pies en la tierra y saber que algún día vamos a salir y que tenemos que hacer las cosas bien porque pensamos que nos vamos a quedar cien años y luego pensamos que vamos a vivir toda la vida en todo esto y pensamos que el poder es para siempre y realmente yo creo que nos van a respetar si realmente salimos con buenos programas dando resoluciones todos los días hay problemáticas y todos los días tenemos que solucionar y todos los días tenemos que cuidar cada detallito porque siempre va a haber alguna situación sin embargo tenemos que tener la disposición de todos los días hacer lo mejor posible y ahorita mi siguiente reto pues es es este ser una gobernante que dé soluciones ser una gobernante que si hay alguna necesidad poder intervenir en esa necesidad y poder ayudar y que el día de mañana cuando yo diga ya cumplí el deber yo puedo decir porque sé que soy una mujer de reto soy una mujer de objetivos de metas que cumplo que trabajo que ayer la empresa que fui era perseverancia y constancia yo creo que con perseverancia y como decía mi madre si no sabes tienes que aprender a solucionar a hacer las cosas y si es la verdad porque nada es imposible y yo creo que todo se puede resolver y cada necesidad aquí en Aguascalientes sé que no es de la noche a la mañana porque luego la gente no, tú dijiste que hoy que no es de la noche a la mañana pero si vamos a ir solucionando muchos temas en Aguascalientes y yo sé que la gente de Aguascalientes que es lo más importante que tenemos va a tener las herramientas necesarias para salir adelante y que Aguascalientes esté en todo el mundo que Aguascalientes vaya a futuro que Aguascalientes con sus raíces con sus orígenes que Aguascalientes con esta dinámica que ha llevado de esta cultura tan importante que tiene Aguascalientes del esfuerzo y las culturas tan bonitas también de otros países como es Japón y Alemania son culturas que nos enseñan todos los días al esfuerzo y la dedicación y que pues qué bueno que y más empresas que están aquí en Aguascalientes de más países que nos enseñan que estas empresas vienen a también a tener esa cultura del esfuerzo pues que en un futuro Aguascalientes sea un estado ejemplo porque si podemos en seguridad en salud en educación en desarrollo económico en que en cada colonia en cada comunidad todos sean incluidos que podamos avanzar y que podamos dignificar la vida de las personas gobernadora muchas gracias por este espacio muchas gracias Mario Luis gracias gracias